Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Estamos en compañía del doctor Ricardo López, jefe de gabinete de la gobernación del departamento de Itapúa, que nos va a hablar sobre un importante proyecto que sigue avanzando, un proyecto de larga data, que tiene como objetivo principal poder, de alguna manera, fortalecer la producción, en este caso de arroz y algunos otros también. Y requiere un trabajo técnico sumamente importante. Esto está avanzando y vamos a darle la bienvenida para que nos comente un poco de qué se trata, cuál es el objetivo final y cómo está avanzando. Hola, ¿qué tal doctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Antes que nada, gracias por el espacio. Y bueno, así como estabas ya dando la introducción, ayer recibimos la visita técnica de representantes tanto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, como también de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la YICA, quienes nos hicieron entrega oficial de este documento, que habla un poco de lo que es el desarrollo integral de las zonas adyacentes al embalse de la represa Yacyretá. Como bien decía, es un proyecto que ya tiene sus años de estudio, de análisis. Esto en algún momento se volvió a rever y a poder avanzar, entendiendo que es una zona que puede ser un polo de desarrollo, siempre y cuando se administre de buena manera la provisión del agua. Hoy los distritos que vendrían a ser beneficiarios en este sentido, del lado de Itapúa, serían San Cosme, General Delgado y Coronel Bogado en cuanto a este proyecto. Esto es un informe que se trabajó durante cuatro años, lo hizo la Agencia de Cooperación Internacional con el Ministerio de Agricultura y otras instancias que estuvieron colaborando, los intendentes municipales, la gobernación de Itapúa misma, por el interés del polo de desarrollo, entendiendo que puede beneficiar mucho a los productores de arroz, principalmente, pero también diversificar un poco los rubros en esa zona. Hablamos de que a través de esto luego se puede generar una diversificación en el rubro de horticultura, de ganadería y hacer un poco más productiva esa zona con el tema de la provisión de agua. Entonces, para nosotros es un logro muy interesante, entendiendo que hoy se quedan aquí los documentos oficiales para poder seguir avanzando esto. Esto es el estudio del proyecto, el informe final, que a partir de ahí se tienen que hacer los trámites ya como para buscar el financiamiento de lo que va a ser este proyecto y que queda esto a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería para darle un poco la búsqueda en cuanto a quiénes son los organismos que por ahí podrían financiar. O sea, el paso siguiente ya es con estos estudios, teniendo los documentos técnicos, poder avanzar hacia, bueno, una posible financiación y luego seguramente ejecución de lo que sería hacer. Así mismo, es verdad, hay un interés en cuanto a poder hacerlo ya esto efectivo. En ese sentido, esto ya tiene inclusive una codificación a través de la Secretaría Técnica de Planificación como para que se puedan encontrar los financiamientos. La JICA misma ofrece el 50% del financiamiento de esto. Bueno, y a partir de ahí se tendrá que buscar algún otro organismo que pueda financiar, ¿verdad? Y, bueno, muy contentos porque es un sueño que lo teníamos desde nuestro Plan de Desarrollo Departamental y, bueno, ayer tuvimos la grata sorpresa de que ya nos trajeron el informe final como para que esto quede y a partir de ahí se pueda seguir trabajando y tratar de lograr que esto sea una realidad para estos municipios que yo mencionaba recién y así también van a ser beneficiados algunos distritos del Departamento de Misiones. Gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Gracias.